Y una joven cartagüeña vive un inmenso drama en el vecino país de Ecuador. El pasado 2 de enero su novio la golpeó e intentó asesinarla. Luego de la golpiza, la mujer fue trasladada hasta un centro hospitalario. A esta hora la familia de la joven está en Quito para traerla de regreso. Ella es Yainara Sánchez y así lucía antes de ser víctima de la golpiza que le propinó su pareja sentimental el pasado martes alrededor de la una de la madrugada. La mujer sufrió fuertes golpes en todo su rostro. 90 minutos se comunicó vía telefónica con la hermana de la joven quien viajó en compañía de sus padres hasta Quito para traerla de regreso. En los cinco años de relación te puedo hablar que hace aproximadamente unos tres años se empezaron a presentar este tipo de conductas. O sea que estamos hablando que al año, año y medio, él empieza a golpearla. Según tengo entendido, porque cabe aclarar algo, mi hermana es una persona que no es muy expresiva, es una persona que se guarda las cosas y entonces tal vez por el miedo o por querer seguir con él o no sé, o por manipulación de él más bien, no nos contaba nada. La joven agredida acusa a su exnovio Sebastián Rubio, de 31 años, quien habría intentado estrangularla luego de sostener una acalorada discusión. Le golpea la cara, entonces pues porque ella se abstiene a tener relaciones, la iba a violar. Ella se para, él la coge, le da el golpe en la cabeza, luego la pone contra el suelo. La coge, le da el golpe en la cabeza, luego la coge, le da la coge, le da la coge, le da la coge. CC por Antarctica Films Argentina